Ahora, o en este momento con la pandemia, la tecnología ha venido, o más bien, las tecnologías de la información y la comunicación han venido a tener un mayor impacto y una mayor preponderancia en la forma en la que la gente está vinculando o se está involucrando. Hoy en día está sustituyendo la presencia física, es triste y preocupante decirlo así, está sustituyendo la presencia física porque físicamente no podemos estar juntos y juntas. Entonces yo creo que ahí hay un punto muy importante que observar, cómo la tecnología ha venido, sí, a suplantar, mas jamás podrá por completo ocupar el espacio que tiene el contacto o la presencia física entre personas o el encuentro físico entre personas. Cada persona le da el valor o la connotación a la relación y a los vínculos en los que se encuentra. Entonces puede estar enamorado o enamorada de un nickname o de un personaje de Facebook o de un personaje de Twitter y le dará el valor o le dará la importancia y la trascendencia conforme a sus necesidades y esquema de valores e importancia. O sea, hay nuevas maneras para utilizar o para dar valor simbólico y valor representativo dentro de las relaciones a la intervención que tiene o la preponderancia que hoy en día tienen las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces será real, será mentira, cada quien tendrá dentro de su esquema, dentro de su importancia o dentro de su trascendencia un lugar en la relación o el vínculo que esté construyendo. Pero de que se ha vuelto necesario, yo creo que hoy en día más que nunca necesitamos sentirnos acompañados ante esto que es tan complejo y que incluso hasta con amigos se pueden generar nuevos amigos y amigas se pueden generar nuevos vínculos o nuevas formas de construcciones de relacionarse. ¿Puede estar ayudando algunas relaciones? Sí, pero también puede estar metiendo en problemas algunas otras relaciones porque cada relación es un microcosmos con sus microcódigos, con sus formas de comunicación y con sus tiempos y con sus dinámicas. Entonces vuelve a lo mismo, echarle la culpa a la tecnología de un solo resultado creo que es bastante incorrecto ya que hay que pensar en todos los factores que influyen en los procesos de construcción de una pareja y en los procesos de comunicación dentro de una pareja. ¡Gracias!